Este segmento, ahora verán por qué señores, ser mala en las novelas es así como todo un arte que pocas actrices pueden lograr. Son esas mujeres que crean temor en el espectador, temor, quise decir, no temor. Y hoy vamos a poner a prueba a dos grandes actrices, Erika de la Rosa, aquí presente, y nuestra chaparrita Adamari López. Perfecto, ¿qué hago yo aquí, Rosita? Te voy a explicar, no te apures, no te apures, por favor. Te usaremos, querido Daniel, como un muñeco, como un muñeco, como un muñecón, para que se crea el bueno. Estoy acostumbrado a que me usen. Cada una va a hacer lo que se le mande, ¿verdad? Diferentes cosas que es importante en el desempeño, en el desempeño de una mala, no por ejemplo miradas, mofetones, claro. Voy a la primera prueba, tú te quedas tranquilito, no puedes hacer nada. La prueba número uno se trata de esa mirada matadora que tiene que darle la actriz. Ok, empezamos con Adamari López. Cámara en Adamari López, señor director, ahí va. Una. Oye, también una mirada matadora. Él te está haciendo rey, no le hagas el... Daniel, te está mirando. Ana, trata de nuevo. No puede, no puede, no puede. Vamos, vamos con Erika. Adelante, Erika. Voy cámara con Erika. Cámara, o eres. Espera, espera, espera. Concéntrate, es que él es un malo. Profesional. Mira, mira, mira. No, pero hubo unos segundos. Pero, 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 tú intimidas, Daniel. Tú intimidas. Ay, Daniel. En esta próxima prueba tú no puedes decir absolutamente nada, ¿ok? Y se trata de una amenaza. Ay, Dios mío. La mala, lo va a amenazar al muñeco que tiene en la novela. Adamari López, puedes decir lo que tú quieras. Te juro que te tengo todo preparado para la boda ya. El anillo está listo. Todo está preparado. Las damas, la familia que te encanta, todas van a estar juntas para que te diviertas el día de tu boda. ¡Listo! Para, para, que me está dando miedo de verdad. Ok, bien para mamar. Vamos con Erika. Erika, lo que tú quieras. Acaba con Erika. Amenázame, mami. Tú no puedes decir nada. De que vas a acabar conmigo. Oye, Daniel Zarco. Te lo voy a decir una vez. Y no voy a repetir. Me dijiste que me ibas a decir una vez. Te quiero fuera de mi casa en este instante. Porque si no, yo me voy a encargar de sacar todas tus porquerías y de dejarte en la pobreza. Te lo juro, pobreza, te lo voy a hacer. No, ya me dejaron la pobreza. Bueno, por tercera o cuarta vez. Quinta, quinta, quinta. Se sigue casando, tú tranquila. Voy para la última y la tercera prueba. La cacheta. Ay, no. Daniel, tú tienes experiencia. Amiga, dale duro. Ok, voy. Tú te quedas tranquilo. ¿Es en serio? Señor director. ¡Mano caliente! ¡Mano caliente! ¡Date, Daniel! ¡Mano caliente! ¡Mala, mala, mala! No, Daniel, no. ¡Ay! ¡A la mano! Ok, la actriz ha sufrido un percance. ¡Ay, se cayó! ¡Dame la mano sola! Arrodillate, arrodillate, ok. Voy. Ok, ya. Se la di duro. ¡Qué fuerte! ¡Se la di duro! ¡Se la di duro! Ella se está quitando el anillo, Rachel. Ella se está quitando el anillo. ¡Quítame el anillo! ¡Dámelo! Es que te lo voy a advertir. ¡A la derecha! Yo soy zurda, papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puede la izquierda, mi vida! Dale, que va a ser. Espérate. Espérate. Si soy grandota y mira la mano. Vamos, vamos, vamos. Dale. Daniel, se le echa por el frente. ¡Qué guapetón! Dale, dale duro. ¡Cáselo! Tú dale duro y no te hagas miedo, que estás actuado. ¡Dale! Espera, espera. Ya. No pasó nada. ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay, yo no puedo leer una! ¡Yo no puedo leer! Ya, un momento. A mí me da la impresión que ustedes no estaban haciendo ninguna competencia. A mí me da la impresión que esto es una cosa tuya, para vengarte de todas las cosas que yo te hago. Me han pegado, me han insultado, me han hecho de todo. Entre nosotras, Eva Lomboria y Grecia Colmenares. Van a acabar conmigo. Tengo que confesar, tengo que confesar que sí. ¡Ah! Entonces, te lo preparé. ¡Ay, qué llena así! ¡Viva! ¡La madre! Pero, la madre, ¿eh? Ya no hice eso. Ven, que te va a dar una. No, no, no. Pero ven. Pero dame la niña. Pero dame la niña. Pero dame la niña. No, no, el tuyo. ¿Quién ganó? ¡Las dos! ¡Ah! ¿Quién ganó? El único que salió perjudicado fue él. ¡Ay, a Daniel! Todos ganamos, señores. Vamos a una pausa comercial. No se muevan porque... Hablaremos a calzón quitado de esos señores. ¡Oh! ¡Esto! ¡Oye, Merachey! ¡Oye, Merachey! Merachey va a hablar ahora. Vamos a felicitar a nuestra gente que cumple años hoy. Felicidades a la hermosa Athena López, que se lleve tres añitos hoy, que crezca lleno de amor. Y muchas felicidades también para este bebé, Cris Valesillos, que cumple cinco mesesitos de vida el día de hoy. De parte de tu mami y tu papi, que te adoran, belleza. Muchísimas felicidades también para Jazmín Rodríguez, que cumple años hoy, que la pasas increíble. Y queremos felicitar con mucho cariño a Shayla Colón, una de nuestras productoras. ¡Ey! Se está celebrando su cumpleaños el día de hoy, acaba de cumplir 19, un beso grande. Estuvo cantando con Mariah Carey y todo en Las Vegas. ¡Oh, my God! ¡Happy birthday! ¡Qué maravilla, Shayla! ¡Besos! ¡Te queremos, Shayla! ¿Qué es eso? Es que en el jueguito, ella ya me dio una cachetada, ¿verdad? Y ahora, por lo general, en la novela... ¡Ay, ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Cuarenta cachetadas! Bueno, te golpeé. ¡Ah, ok! Estás en la novela como marléfica. Ajá. ¡Ay, me encanta! La gente te odia como de repente en la calle y a mí me parece eso extraordinario porque quiere decir que dentro del trabajo que uno hace como actriz y como actor, pues quiere decir que está funcionando. ¿Cómo te sientes tú cuando la gente en la calle te ataca y te dice cosas feas? Pues, mira, la verdad, al principio sí me sentía como algo extraño, sobre todo porque pues ando en la calle con mi hija, ¿no? Entonces, de repente cuando la gente es muy efusiva, de buena onda, sí lo agradeces muchísimo. Pero cuando no... Pero cuando no, nada más le digo, señora, espere tantito. No es cierto, pero gracias por todo. Pero últimamente, mira, odian tanto a Marlene que ya la aman, ya están empezando a amarla, ¿ya sabes? Y yo agradezco profundamente que la gente nos siga y su apoyo. Yo, como tú dices, es parte de mi trabajo, pero... ¿La niña lo entiende o no logra entenderlo? Es que es eso, ya cuando uno tiene hijos hay que explicarles. Me pasó ayer, estábamos en una tienda y se acerco un señor y me pide que me tome una foto con su bebita. Cargo a la bebé y me dice el señor, también con tu hija, mete a tu hija. Y yo le digo, no, señora, mi hija no, gracias. Muevo a mi hija, la hago a un lado y empieza a llorar a Ana Lucía. Me sacaste de la foto, mamá. ¿Por qué me haces esto? Y aparte la otra es la más melodramática del mundo. Y hay que explicarle que la gente a veces se acerca a mamá, en fin. Pero, pero bueno, agradezco el apoyo y que la gente nos vea y que les guste la historia. No, la historia está muy buena, pero yo quiero ver un adelantito de esta noche a ver... Yo también. ...si se te ocurre hacer algunas maldades. Seguro. Vamos a ver lo que va a pasar esta noche en Eva La Trailera. A ver, lo siento mucho, señor Montes, pero no puede pasar hasta que no limpiemos la escena del crimen. No pensamos interrumpir las labores de la policía. Nosotros queremos justicia. Y de hecho, si podemos ayudar en algo, aquí estamos dispuestos a colaborar. ¿Se siente bien, señor Montes? Nada que un café no pueda quitar. No se preocupe. Seguimos con nuestras labores, señor Montes. Me encanta porque con esa vocecita de dulce y de... Eres tan mala, pero amigos, ustedes no se la pueden perder, como tampoco se pueden perder el bloque de novelas de nuestra cadena Telemundo. Comenzando con Quién es quién a las 8 de la noche, 7 Centro. Seguido por Marlefica, digo, por Eva La Trailera a las 9 de la noche, 8 Centro. Y terminando con la querida del Centauro a las 10 de la noche, 9 Centro, que también está buenísima. Bien, buena Humberto Zurita hoy le va a decir unas cuantas cosas a Yolanda y la va a poner en su lugar, así que no se la pueden perder. Ay, muchas gracias a todos por vernos, gracias. Espérese porque se va a poner muchísimo mejor. Se va a poner mucho mejor y la casita se va a poner mucho mejor porque todavía te toca la cocina. Ay, qué rico. Amigos, vamos a ir a una pausita y hablamos enseguida con Shakira.